En el día de ayer se produjo una rotura que en un principio se pensaba que era una tubería de 600, de las principales de agua potable. Anoche se reparó, se ha comprobado que era en la junta entre una tubería de 600 y una de 300, era en una derivación. Como digo, anoche se dejó reparada, ya está en funcionamiento la tubería y ahora lo que estamos haciendo es sanear el hundimiento que produjo el agua. Se va a acondicionar y reasfaltar esta zona para dejarlo en perfecto estado, así como el trozo de acera que se rompió y otro trozo que se ha visto afectado más hacia el Colegio de Carmelitas y esperamos que este fin de semana ya pueda estar recuperado el tráfico en esta zona y el acceso abierto.